¿Quién va a pegar primero? ¿Ariel o yo? Vamos a ver Nos estamos dejando bajar bastante Ya llegó casi al fondo yo creo, ahí vamos Bueno, lo dejamos bajar y ahora vamos a ver quién pega Ahí está, ahí está amigos Ah, soltó Cuando lo iba a clavar, soltó amigos Ahí está, un bombillo enganchado Ahí está, ahora sí enganché Ahora sí clavé amigos Aquí estamos, aquí estamos Hoy lo suelto que no va a poder ni caminar Ni caminar va a poder ese hombre Yo voy a recoger el muy alto A ver si tengo suerte Cuidate copián Ahí va suerte Ahí va suerte Yo creo que el ancla se nos volvió nada más Sí, si nos quedamos aquí Este está más grande que el otro Sí, este sí está grande Este está más grande que el otro Este sí está bueno Música, música Música, maestro Subando la gota gorda Subando la gota gorda Voy a seguir en lo mío y ahorita lo vengo a ver Porque esto es falaco Arian se ríe amigos Ahora sí, vamos a apretar un poquito Ya lo mareamos Está saliendo para afuera, para arriba Para arriba La gota gorda La carne Sí Pero bueno Con esa homita no se tiene un tiburón Si cogemos un tiburón con esa homita Ya podemos decir que somos, no sé Hemingway Hehehe Que fúe todavía estamos aquí amigos ya he tirado tres veces la mía ya veo color veo color y es más que a mí me parece esta barracuda o es un ambellado no sé ni qué caramba o dos ambellados dos en uno nada una barracuda una barracuda una barracudita una barracuda una buena barracuda una barracuda allá pero buena ya yo estoy confundido amigos me pareciera hasta un kingfish mira como le digo una barracuda no es un jack si es un ambellado y al lado viene otro también no sé si se puede apresar acá hay otro abajo en el nodo el lado abajo del cuadro y una barracuda aquí estamos como que lo enganche también ahora tírales ahí viene ya sabes por dónde subirlo aquí este sí es grande este sí está heavy miren eso cuidado ahí está cuidado ahí está miren eso amigos tenemos ¿cuánto tú crees Ariel? unas 40 libras 40 libras por abajo las 40 libras pero sí está pegado hermoso vamos a soltarlo amigos ahí se va